En 1934 el gobierno alemán recibe una propuesta del diseño de Fernand Porsche para desarrollar un coche pensado para el pueblo acabaría llamándose Volkswagen que en alemán significa coche del pueblo un año después se construye el primer prototipo bajo el más estricto secreto nace uno de los símbolos más famosos de la calidad manufacturera alemana el mítico Volkswagen Beetle bautizado así por el New York Times como referencia a un escarabajo hoy en Custom México tenemos un unboxing de uno de los coches más emblemáticos de todos los tiempos y favoritos de los mexicanos el Volkswagen Beetle y que Volkswagen Beetle sería mejor si no es el mítico Herbie se va a poner muy bueno este unboxing bienvenidos a otro nuevo video de Custom México se va a poner muy románticos con puro Volkswagen un Volkswagen Beetle el famoso Herbie que chulada y tenemos aquí la versión 1.18 por cual comenzamos por cual vemos cual quieren ver ustedes primero yo yo creo que vamos a comenzar por esta y vamos a dejar estos para el final vean que chulada todos estos coches están disponibles en escalas este Volkswagen Beetle ya es mío este no este estamos viendo si lo compramos o no que piensan lo comprarían no lo comprarían vean que chulada que chuletón pues vamos a abrirlo vamos a ver que tal está por dentro y a ver si vale la pena comprarlo ustedes me van a decir si si o si no vean que chulada un Volkswagen Golf seguimos con la pregunta se dice el Golf o la Golf ya la he hecho en varios videos y sigue ahí el debate unos dicen que es el Golf otros dicen que es la Golf la verdad es que yo no me quiero meter en esos en esos terrenos escabrosos vamos a abrirlo y vamos a quitarle los tornillos nuevamente no me dicen unos guantes es que con estas cosas de que uno no puede salir pues no se puede comprar guantes entonces espero pronto ya tener unos guantecillos para estos unboxing oigan y platiquenme que otros coches les gustaría que abriéramos quisiéramos un unboxing escribanme aquí en los comentarios o mándenme fotos a facebook de algunas piezas que ustedes tienen dudas de comprar y que quisieran comprar quisieran quisiéramos un unboxing y con gusto lo hacemos claro que si porque no vamos a ver que tal está este Volkswagen Golf vean que chulada está bien bonito saben que me encantaron los espejitos estos espejos retrovisores están bien bonitos ahí trae su espejazo espero no me alcancen a ver porque no me he peinado con esta cosa que no hay peluqueros anda uno todo greñudo hombre está canico vamos a abrir la puertita ahí está papá qué bonito estos coches escala 1-18 me gustan mucho porque pues si vienen más detallados y esto está padre está padre que se abran las puertas está padre que se pueda mover el volante me gusta mucho ya vieron el interior todo un clásico el Volkswagen es todo un clásico y más los Golf están bien bien chulos estos se abrían bueno en los escala 1-1 en los escalas normales se abrían por aquí este no se abre solo abre las puertas y solo abre las puertas de adelante vamos a abrirlo y con su agarradera ahí está papá qué bonito está todo un clásico ¿no? quién no de chavo quiso tener un Golf a mí me hubiera encantado tener un Golf de estos está bien bien chulo se nota que yo tengo sangre customizadora porque ya quiero quitar estos tornillos de repente me entraron las ganas de desarmarlo y hacer un buen custom con él estaría padre les gustaría que hiciéramos un custom con este coche con este Golf está interesante la verdad es que a mí no me gusta mucho hacer coches con escalas mayores y hay mucha gente que luego me ha pedido y la verdad es que me tardo muchísimo en hacerlos porque como que no me termino de llamar la atención siento que es un trabajo demasiado sencillo nada más pintarlo no sé no sé no sé estaría interesante ver si se pueden hacer unos buenos custom con estas escalas tengo un amigo que se llama Dino él se avienta buenos custom con coches más grandes entonces sería muy interesante está bonito está bonito este Golf la Golf o el Golf como le quieran llamar a mí me da igual vamos a ponerlo por acá y ahora sí vamos a ver estas chuletotas que tengo por aquí ni más ni menos que dos Volkswagen Beetles de los más buscados Herbie como no vean que chulada este familia es uno de los coches más buscados de la serie retro de la extinta serie retro ahora es serie premium un Beetle de llantas de goma y es viejito no lo van a creer familia pero este yo lo encontré colgado obviamente no lo voy a abrir son de los coches que yo tengo ya desde hace mucho tiempo pero se los quise enseñar porque vamos a abrir este es un coche que yo encontré colgado en Walmart de hecho estaba ya abandonado nadie lo quería pobrecito y pues me lo traje a la casa estábamos hablando que esto tiene más de 5 años según me equivoco 5 o 4 años que lo encontré vean que bonito está algo que me llamó la atención es que este tiene simulado tiene pintado como que el quemacocos la parte de arriba la toma de aire que lleva arriba este no lo trae entonces sería interesante ver si el original lo trae aquí va a aparecer una foto para que ustedes puedan ver si lo trae yo no lo recuerdo en este momento pero está bien bien padre las llantas que le pusieron son exactas son muy bonitas una verdadera chula y todo está bien bonito ni que decir de este Volkswagen de Herbie este lo tengo en mi colección personal Volkswagen retro está bien chulo bien bien chulo por ahí alguna vez comentaban por qué colección personal nosotros los coleccionistas o yo por ejemplo por lo menos tengo una colección que es como personal como que privada que es lo que yo más guardo y no vendería y existe la colección normal que es algo que yo tengo y que posiblemente si vendería por eso es la diferencia entre colección personal o colección privada y la colección normal estos son de los coches que nunca venderíamos hay aclaro el término para toda la banda que preguntaba por qué colección personal que no es lo mismo no no es lo mismo para todo hay términos nuevos qué bonitas naves esta es una de mis piezas favoritas y está en mi colección y ahora sí vamos a abrir esta nave qué chulada qué chulada qué chuletota qué bonita está Volkswagen Razer 53 dice aquí aquí en México lo conocemos como Kirby de la película Cupido Motorizado qué bonita película cuando se hacían películas familiares oh ya checaron este este que está aquí en la escala en la escala 118 es el modelo original si alcanzan a ver se percatan pueden darse cuenta que aquí tiene como un entresaque que es el coche que salió en la película que es un modelo de ese año como tal no recuerdo el año exacto no recuerdo el año les mentiría pero chequen chequen las diferencias el de Hot Wheels es un bocho común y corriente que lo utilizaron para todos los casting que salieron de bochos o bueno casi todos si no me equivoco creo que salió una variante pero fue de Matchbox y es el modelo que sacaron siempre ya vieron note ese que no tiene las mismas curvas aquí incluso la parte de enfrente del parabrisas es como que más redondito es distinto entonces se ve padre me encantó me encantó su espejito está bien bien chulo sus tapones vamos a abrirlo familia vamos a abrirlo vamos a darle fuego prometo conseguirme unos guantes pronto pronto cuando haya seguramente vamos a tener unos guantes bien picudos bien perrones bandita ahí está ahí está familia ya salió ahí está que chulada de maíz prieto ahorita le ponemos esto vamos a ponerlo por aquí yo lo voy a dejar así para de una vez ponerlo en la vitrina que tal nos estamos armando de buenos cochecitos luego vamos a hacer ahí una revisión a todo lo nuevo que ha llegado para hacerle un upgrade a la colección que siempre es bueno crecerla vamos a quitar este desarmadorcito por acá vean que belleza here we tutut está bien chulo vamos a abrirlo ah que tal está más obesito vean que padre ya checaron el radio híjole no sé si se alcanza a ver pero chequen el radiecito vamos a marcarlo con este alambrito aquí está el radio aquí está el radio papá el radio original que traía el de la película obviamente llantas de goma volkswagen 1303 dice 118 está chulo está bonito wow que belleza donde ya están listos para las carreras uy que tal bien rifado disponible en escalas que chulada que chulada de coche está bien bien padre me encantó esto obviamente se va a quedar en mi vitrina que ya no me caben tengo que hacer una vitrina nueva así es que estén pendientes del canal porque vamos a fabricar una vitrina grande a muy bajo precio para guardar estas bellezas bueno familia yo espero que les haya gustado este video un video cortito pero bastante ilustrativo con buenas piezas con chuladas de piezas y no se vayan no se vayan porque al final del video yo les voy a dejar unas buenas tomas épicas de estas naves que están bien bien bonitas bueno familia yo espero que les haya gustado este video si les gustó por favor dejen su like no olviden suscribirse al canal que llegando a los 100 mil suscriptores vamos a hacer un mega sorteo y después de mucho pensarlo yo creo que el ganador va a escoger sus piezas le vamos a dar a escoger de todo y bueno va a tener un tiempo vamos a ver que se organiza pero va a estar muy bueno ese video de los 100 mil suscriptores así es que estén pendientes suscríbanse inviten a su amiga la gorda inviten a su amante a su novio a su novia a quien ustedes quieran que belleza y esta belleza se agrega a la colección bueno familia ahora si yo soy Toño Alba estos casos están en México quédense para las tomas épicas nos vemos pronto en otro nuevo video los quiero mucho bye adiós chau 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 chau